S.T.T. Soy sereno, tranquilo. Quiero trabajar tanto en una semana para llegar a partir y ser pronto a darle la mano. Hoy tengo el sueño de andar nacional, de retornar a la Nacional de Portugal, porque estoy en el under 21 y entonces quizás, si hago bien a Palermo, o una oportunidad para andar en el Nacional.